Uy, ay 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 Uy, ay 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 Verde con rojo, uy, verde con rojo Ay 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 Verde con rojo, uy, verde con rojo Ay 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 Verde con rojo, efecto clásico Atanasio Una buena fórmula para vivir despacio Manigas consiguen estar en el espacio Pisamos la luna primero que Armstrong Arte, la palabra del baluarte Y pisa entre humo, se inspira y no hay quien lo saque El arma lirical, en cualquier parte Verde con rojo, los niños en Marte Y no hay quien los baje, pa' que estudien o trabajen Porque fuera del planeta no hay Babilón que atrape Comienza el desate, pégate y andate Que tu mercado pasa de moda, aviso de remate Llena todo a mil, de encima tu CD El mío en promo pero viene con un corre y suena así Vamos de promo porque somos una gangadita Te alumno como una familia terrorista Y con el hachís de mis pulmones En viajar y así en rastas en sus oraciones Sé el efecto por cual gustan mis canciones Les pone fly high los corazones Y esta verde no se me sale de la mente Y este rojo no se me quita de los ojos Y esta verde no se me quita de los ojos Verde mango biche, punto rojo No se me quita ni de la mente ni de los ojos Pero la llevo dentro y todo cobra nitidez No me toca el gobierno ni sus mandatos inútiles Es interés solo de dinero y de poder Legalización no, los impuestos buscan joder Quiero seguir comprando la felicidad por libras Y olvidarme del ser preso y quien olvida Y avanzar sin divagar, sin titubear Sin dudar verde con rojo Todos los días es navidad Ven a brincar, loco ven a celebrar Que lo que matan son fusiles Y aquí no hay policías Policía ni ninguna fuerza militar Verde con rojo y siempre es navidad Pase y armonía en mi ciudad 85A Studio Dominic Pérez, Iggy Negro De Mary Jane Denny Way, Denny Way en la pista Ay, 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 ay Verde con rojo Verde con rojo Verde con rojo Verde con rojo Ay, 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 ay Y esta verde no se me sale de la mente Y este rojo no se me quita de los ojos Y esta verde no se me sale de la mente Y este rojo no se me quita de los ojos Verde con rojo y haz que sueñe hasta que arte Verde con rojo, los niños en Marte Verde con rojo, los raperos en la comuna Verde con rojo, los vaqueros en la luna Nos fuimos con la tripulación Al viaje artificial a Marte Con Amstron a la luna Los rusos y los gringos, papi Verde con rojo, la ciencia con el pique Icky Negro, Denny Way, la 85A Top Evans, todo el combo, Sony, Maji y Zaga Todo el mundo en verde con rojo, hasta la promo nueva Que se las oyen, Dominic Pérez, baby ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!